Música Nosotros llevamos ya varios años repitiendo nuestro programa en colaboración con Cruz Roja. Cruz Roja nos ha apoyado mucho en todo lo que supone reinserción de los arquitectos, que también después de la crisis han quedado un poco desfavorecidos, y el personal de Cruz Roja ha sido fantástico para nosotros. Música Música